Bueno, estamos con Ismael Sallu, jugador del Cacha Basket Club. Bueno Isma, después de un gran torneo federal, ahora ya podemos decir que van a jugar la liga, así que contame un poquito. Para muchos fue, no sé si algo inesperado, porque trabajamos para eso, pero no, viste, por ahí hay muchos factores que no sabes si se te va a dar o no, viste, pero como te repito, trabajamos para eso, muy agradecido, como siempre digo, de todos los apoyos económicos, más que nada, para hacer posible la concreción de jugar la liga, que no es nada barato ni nada fácil, así que bueno, muy agradecido, estuvimos entrando bien, así que esperemos estar a la altura de la competencia. Salta Vázquez, ¿lo pensaron, lo trabajaron para poder enfrentarlo? Sí, estuve hablando con unos compañeros y amigos y conocidos del básquet, que son de Salta, que no juegan en Salta Vázquez, pero vienen en Salta, y me dijeron que no saben si con seguridad vienen completos, pero vienen algunos golpeados, pero bueno, son rivales difíciles al fin, nosotros trabajamos como si estuvieran completos, como si fueran el mejor equipo de toda la liga, así que vamos a seguir haciéndolo siempre, trabajando con la misma seriedad con la cual encarramos el federal, creo que eso nos dio el resultado del ascenso, y de la misma manera vamos a encarar esta liga, sea quien sea el contrincante o lo que fuera. Bueno, y más, te agradezco mucho, y bueno, desearte la mejor de la suerte, y bueno, sos el estandarte de Hachal, así que... Bueno, muchas gracias, gracias a ustedes por acompañarnos, y que a nosotros siempre nos hace bien sentirnos contenidos, y a ustedes también, porque creo que se trabaja en conjunto, así que muchísimas gracias.